Tras permanecer 18 meses en el exilio, retornan a Nicaragua los progenitores del periodista Ángel Gaón, asesinado el 21 de abril del 2018. Aunque aseguran que no hay garantías de seguridad a su regreso, pedimos justicia y no venganza, afirma el padre de la víctima. Los detalles en vivo e indirecto desde Control de Estudio con nuestro periodista Willy Narváez. Willy, buenas tardes. Buenas tardes, Maribel Montenegro y nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora la denuncia o más bien el conocimiento del retorno de estos ciudadanos. Se dio a conocer esta mañana con el acompañamiento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Afirmaban los padres del periodista asesinado el pasado 21 de abril del año 2018 de que están claros que en nuestro país no hay garantías para los exiliados al momento que pretendan retornar al país. Sin embargo, ellos vienen para tratar de llevar a cabo una labor pastoral. En el caso de don Ángel Gaona, quien lleva el mismo nombre de su hijo, quien fue asesinado, decía que él piensa retomar su labor como pastor evangélico en Blufield, donde posteriormente se estará dirigiendo junto a su esposa. Los padres de ellos permanecieron aproximadamente 18 meses exiliados en el vecino país de Costa Rica, donde más de aproximadamente 70 mil nicaragüenses han viajado hasta esa zona producto de la crisis de nuestro país. Escuchemos declaraciones del padre del periodista asesinado. El padre del periodista asesinado en Blufield, Ángel Gaona. Bueno, hemos tomado la decisión de regresar a Nicaragua de manera personal, aún conociendo que no hay condiciones para el regreso con seguridad. Pero queremos regresar para exigir justicia, para seguir nuestro trabajo pastoral, tanto en la ciudad de Blufield como en el resto de Nicaragua. Así también como ayudamos de manera pastoral a los grupos de nicaragüenses que están en Costa Rica. En este momento que estamos viviendo en Nicaragua, hay que retomar los principios y los valores. Entonces, retomar esa parte para que podamos entendernos. Escuchábamos declaraciones del padre del periodista Ángel Gaona, quien fue asesinado a los tres días de hecho que estalló la crisis en nuestro país. En su momento, las autoridades nicaragüenses presentaron a dos hermanos originarios de esa misma zona del Caribe, a quienes habían señalado como los supuestos autores del crimen. Sin embargo, fueron liberados mediante la ley de amnistía, aunque los padres del periodista nunca aceptaron esas investigaciones policiales, lo cual incluso fue cuestionado por defensores de derechos humanos, ya que habían muchas contradicciones de que no incriminaban, ya que en su momento se dijo que la persona que habría disparado habría sido algún o un miembro de la Policía Nacional. Escuchemos declaraciones de la progenitora de Ángel Gaona, quien también estaba exiliada. Gracias por la CIDH, por el CENID, de acompañarnos para hacer pública nuestro regreso. Ha sido una decisión personal. Ha sido el momento que Dios nos ha indicado de finalizar nuestros días afuera. no salimos por haber causado ningún problema, sino para pasar nuestro duelo, nuestro luto en paz, en tranquilidad. Hemos retornado para hacer nuestro trabajo, nuestro trabajo pastoral y continuar al lado de las familias de víctimas y continuar con esa esperanza de que tendremos justicia, tendremos la paz en nuestro país. En el caso de la viuda, está exiliada junto a la pequeña que procreó con el periodista Ángel Gaona. Ellos están exiliados en Estados Unidos. Ampliación de esta noticia en nuestra edición estelar. Regreso con vos, Yaosca Narváez.